Distancia 1,400 metros, cuadro Burlao, también entró Go Wells Goal, entrando Lambs Light, cuadra también Mr. Papringo, no le estaba afuera, quítense del medio, cuadro ya, 1,400 metros la distancia, cuarto evento, listo, sí, están en competencia, los participantes, Lambs Light en el centro está tomando el control del evento, para el segundo lugar está adelantando Go Wells Goal, junto a Burlao que corre por dentro, ahora es Go Wells Goal que domina por cabeza, Burlao ataca fuerte en mitad de la recta le gana, Burlao a la delantera por medio cuerpo, Go Wells Goal, corre en el segundo lugar a cuatro cuerpos, para el tercero está corriendo Lambs Light, a un cuerpo Mr. Papringo corre en el cuarto lugar y a cinco cuerpos en el último puesto está, quítense del medio, pasan el poste de los 800 metros, Burlao, sigue dominando por medio cuerpo, adelanta afuera Go Wells Goal, a cinco cuerpos para el tercero se está colocando Mr. Papringo, sigue la lucha fuerte por la primera posición afuera, Go Wells Goal, domina por cabeza, Burlao para el segundo lugar, a seis cuerpos para el tercero está corriendo Mr. Papringo, adelanta por dentro ahora, quítense del medio, cuando están entrando a la recta final, Go Wells Goal, sigue dominando la venta de tres cuartos de cuerpo, Burlao insiste adentro en el segundo lugar, vítense del medio, adelanta desde el tercero, también lo hace Mr. Papringo por fuera, Burlao vuelve y ataca por dentro, en fuerte lucha por la primera posición, Burlao domina por cabeza, Go Wells Goal, domina bien afuera, está avanzando Mr. Papringo, Mr. Papringo afuera, están llegando a la meta, Mr. Papringo bien afuera, con la victoria en esta cuarta prueba de la tarde, hay fotografía para el tercero con Burlao y Go Wells Goal, quedó cuarto, quítense del medio, el último lugar para Lamslite. Emocion en el quinto centenario, con la cuarta carrera de la programación y este, que está en pantalla, llegó a tiempo, número cuatro, Mr. Papringo, del establo del Mar Collection, que interna Nelson García y el decano. Saquen las mascotas, comenzó la cátedra. José Reyes, lo lleva el triunfo al criado de Naras del Mar Collection, el hijo de Aipi Gusto, en Semana Santa. 1.26, cuatro quintos para Mr. Papringo, llevándose la cuarta de la tarde. En el segundo, hay fotografía, Burlao, que no se quería quitar a la parte interna, y Go Wells Goal, una batalla de prácticamente 1.300 metros, y cerca, muy cerca, ahí está, quítense del medio. Bueno, mire cómo cerró este número cuatro, Mr. Papringo, cerró el caballo de segundo en la banca de primera, va a pagar 44 pesos mínimo, donde fue favorito en la misma proporción, el número dos, Go Wells Goal. Señores, qué carrera, la fanaticada aquí en el hipódromo se enardeció, la algarabía fue inmensa, parecía perdido aquí.